Música Habitantes de la calle 47 con carrera 15 en el barrio Buenos Aires han manifestado la inconformidad que les aqueja y que tiene que ver con el servicio de agua potable, según ellos existe un problema de presión en las redes Estamos solicitando a agua de Barranca Bermeja se haga presente para que nos solucione el problema de la presión de agua porque casi todos los días amanecemos sin agua, entonces alguno abre la pluma y quedamos los demás desconectados del agua y nos toca estar esperando que llegue la noche para recoger el agua El problema que tenemos es el agua, porque como viene esta tubería aquí, aquí termina Entonces como termina ahí, todo el residuo de mugre que trae el agua se va acumulando ahí Entonces supuestamente por eso la presión es muy baja Que la empresa Aguas de Barranca Bermeja tome acciones de forma urgente es lo que piden estos ciudadanos Bueno, es apagando que realmente en la comunidad estamos afectados por el agua No tenemos poca agua, ni tampoco presión y por eso estamos autorizados a decirle por este medio que ustedes, niños de Aguas de Barranca, nos solucionen ese problema lo más pronto posible Desde hace varios meses se registra la problemática en este sector Lo que obliga a los habitantes a limitarse en el uso del preciado líquido Líquido que ellos aseguran la empresa cobra muy puntualmente pero que reciben de forma proporcional